Bienvenidos a Futuro Digital. En este vídeo vamos a hablar sobre una de las tecnologías más emocionantes del momento, la inteligencia artificial. Y en particular, de ChatGPT, una tecnología revolucionaria que está cambiando la forma en que interactuamos con las máquinas. Antes de entrar en detalles sobre ChatGPT, vamos a hablar un poco sobre qué es la inteligencia artificial y por qué es tan importante. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas pensar y aprender como los seres humanos. Esto significa que pueden tomar decisiones y realizar tareas que antes sólo podían hacer los humanos. Hay varios tipos de inteligencia artificial, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, la inteligencia artificial débil, también conocida como IA estrecha, se enfoca en realizar tareas específicas como conducir un automóvil o diagnosticar una enfermedad. En cambio, la inteligencia artificial fuerte, también conocida como IA general, tiene la capacidad de aprender y resolver problemas de una manera más amplia y abstracta, como los seres humanos. Ahora, vamos a hablar sobre ChatGPT. En resumen, es un sistema de procesamiento de lenguaje natural basado en inteligencia artificial. En otras palabras, es un software que puede entender y responder a las preguntas y comentarios de las personas de una manera cada vez más inteligente. ChatGPT es el resultado de años de investigación en el campo de la inteligencia artificial. Fue desarrollado por OpenAI, una organización de investigación en inteligencia artificial que se fundó en 2015 con el objetivo de crear una inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad. Pero no te preocupes, no es sólo una tecnología de ciencia ficción. ChatGPT ya se está utilizando en muchas áreas, como atención al cliente, asistentes virtuales, chatbots, y mucho más. Y lo mejor de todo es que ChatGPT puede aprender y mejorar continuamente, lo que significa que su capacidad para interactuar con los humanos sólo mejorará con el tiempo. Ahora, probablemente te estés preguntando cómo funciona ChatGPT. Bueno, la tecnología utiliza modelos de lenguaje profundo y algoritmos de aprendizaje automático para analizar y comprender el lenguaje humano. Esto significa que puede entender el contexto y la intención detrás de las palabras que las personas utilizan. Para que te hagas una idea de lo que puede hacer ChatGPT, aquí te presentamos algunos ejemplos de conversaciones. En una conversación, el usuario podría preguntar ¿cuál es la capital de Argentina? Y ChatGPT respondería Buenos Aires, o el usuario podría decir necesito ayuda con mi factura de teléfono y ChatGPT podría guiar al usuario a través del proceso de pago. Entonces, ¿qué hace a ChatGPT tan especial? En primer lugar, es extremadamente versátil. Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, desde chatbots hasta asistentes virtuales y mucho más. Además, puede entender y responder a una amplia variedad de preguntas y comentarios, lo que lo hace muy útil en situaciones donde se requiere una gran cantidad de interacción con los usuarios. En segundo lugar, ChatGPT es un sistema muy avanzado en términos de procesamiento de lenguaje natural. Puede entender la estructura del lenguaje, la gramática y el contexto, lo que lo hace muy preciso en sus respuestas. Además, puede aprender de forma autónoma, lo que significa que su capacidad para interactuar con los humanos sólo mejorará con el tiempo. En tercer lugar, ChatGPT es una tecnología muy accesible. Es fácil de integrar en diferentes plataformas y sistemas, lo que lo hace muy útil para empresas y organizaciones que buscan mejorar su atención al cliente o su capacidad de respuesta en línea. Pero, ¿cómo impacta ChatGPT en nuestra vida cotidiana? Bueno, la tecnología está cambiando la forma en que interactuamos con las máquinas. Ya no es necesario hablar con un operador humano o buscar información en línea, porque ChatGPT puede proporcionar respuestas precisas y rápidas en cuestión de segundos. Además, la tecnología también está mejorando la accesibilidad, permitiendo a las personas con discapacidades comunicarse de manera más efectiva y autónoma. Por supuesto, como con cualquier tecnología nueva, hay desafíos y preocupaciones que debemos abordar. Uno de los mayores desafíos es la cuestión de la privacidad de los datos. Como ChatGPT recopila información sobre las personas y sus interacciones, es importante que se implementen medidas de seguridad adecuadas para proteger la privacidad de los usuarios. Además, también existe la preocupación de que la tecnología pueda reemplazar a los trabajos humanos en el futuro. Si bien es cierto que ChatGPT puede automatizar muchas tareas que antes sólo podían hacer los humanos, también es cierto que puede crear nuevas oportunidades de empleo en áreas relacionadas con la inteligencia artificial y la tecnología. En resumen, ChatGPT es una tecnología revolucionaria que está cambiando la forma en que interactuamos con las máquinas. Es una herramienta muy avanzada en términos de procesamiento de lenguaje natural, muy accesible y versátil, y tiene el potencial de mejorar la accesibilidad y la eficiencia en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por supuesto, también hay desafíos y preocupaciones que debemos abordar, pero en general, creo que esta tecnología es un gran avance para la humanidad. Gracias por acompañarnos en este vídeo sobre ChatGPT e inteligencia artificial. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo acerca de esta fascinante tecnología y cómo está transformando la forma en que interactuamos con la información y el mundo que nos rodea. Si te gustó el vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades en inteligencia artificial, tecnología y mucho más. No te pierdas ningún contenido interesante que tenemos preparado para ti.